Esta es la pregunta de Santiago. Disculpe, mi novia lleva planificando un año con la inyección de tres meses. Se colocó la inyección la fecha que le tocó y a los días se enteró que tiene dos meses de embarazo. ¿Le puede afectar al bebé o llegar a perderlo? Gracias Santiago por la pregunta. La respuesta a esa pregunta viene por reportes de casos, como el que le ha pasado a tu novia, de uso inadvertido de anticonceptivos hormonales cuando ya estaban embarazadas. Y la respuesta es que no pasa nada. Es decir, no hay un aumento de la tasa de pérdida gestacional, es decir, abortos, ni de las malformaciones fetales. Entonces, no hay ningún problema con esto. Una cosa diferente es la tasa natural de aborto en la especie humana y de las malformaciones fetales. La de aborto está por el 15% y la de malformaciones está por el 3%. Es decir, que cualquier mujer en embarazo tiene esas probabilidades de pérdida o de malformación aún sin exponerse a ninguna sustancia, a ningún tratógeno ni a nada. Entonces, a veces hay esa confusión, que la mujer que tuvo la exposición hace parte de ese porcentaje natural de la ocurrencia de un fenómeno y lo atribuye a esa exposición. Pero no hay tal. Bueno, espero ayudarte con la inquietud. Hasta pronto.